...del Mercado Norte, porque hoy es el San Jerónimo Day, si no estoy equivocado, ¿sí? Hola Mati, buen día con Moni, te saludamos. Ve vos, ve. Acá estamos, en el Mercado Norte. ¿Cómo están? ¿Bien? El San Jerónimo Day a full hoy. El Rocha, cordobés y cuartetero, dice ahí el cartel. Mirá vos, che, sí estamos viendo. Por lo que veo hoy, hincha de la TEI, bueno, estamos con Pancho Marquearo, que nos va a contar de qué viene este San Jerónimo Day acá en el Mercado Norte. Bueno, Pancho, la expectativa de siempre cuando hay un evento acá en esta zona, en esta super manzana del Mercado Norte. Sí, la verdad es que es una alegría, ya llevamos decenas de actividades en el Mercado, lo hemos podido posicionar como un atributo fundamental de la ciudad de Córdoba, un capital turístico que estaba subaprovechado. Cuando uno visita cualquier ciudad en cualquier parte del mundo, vas a la Catedral, vas a su museo y visitás seguramente el Mercado, donde late, donde pulsa la ciudad. Justamente recién estábamos viendo hinchas del San Pablo rondando acá, que mañana juega la final de la Copa Sudomenicana, ¿no? Bueno, prueba certificada de que la hipótesis turística de que el Mercado es un atractivo funciona porque viene muchísima gente. Realmente la oportunidad y la invitación es para que vengan hoy durante todo el día, en lugar de cerrar, como lo hace habitualmente a la tarde, va a permanecer abierto hasta la noche, en el marco de este santo patrón de la ciudad de Córdoba, que es importante contarle a los chicos que hoy están viendo la tele, ¿por qué no fueron al cole? No es el día del cumpleaños del fundador de la ciudad, que se llamó Jerónimo Luis de Cabrera, sino que es su santo patrón, un estudioso de la Biblia, un sabio que tradujo la Biblia en el siglo V y razón por la cual Jerónimo Luis de Cabrera lleva su nombre y decidió que sea el patrono de la ciudad. Bueno, por eso hoy es nuestra patronal y la celebramos con mucha identidad corgobesa, muchísimo humor, hay una exposición y la presentación de un libro de los chicos de la mesa de los alames, son unos humoristas gráficos de Córdoba reunidos, está Chumbi, está Eric Sampieri, está Jericle, un montón de personas que están colaborando con esta exposición que va a quedar todo el mes exhibida en el mercado, también vamos a tener un conjunto importante de propuestas gastronómicas, haciendo un poco de foco en los choripanes, y a la noche música, con los cuatro de Córdoba, con Luz Paíso, va a estar Ayrton Helfo, y después dos D-Jockeys, que van a acompañar la noche hasta las 12. Bueno, esa es la convocatoria, vamos a ir a hablar un poco también con la gente de los estantes, esto es hoy hasta las 5 de la tarde, ¿no? Hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche nos pueden visitar, toda la propuesta gastronómica del mercado va a estar funcionando, es importante que aprovechen, cerramos la semana, cerramos el mes, y hay mucha expectativa en el Ferné con coca, porque parece que el San Jerónimo de ahí se celebra con ese tipo de elíxiles. Claro, el San Patricio es con cerveza, el San Jerónimo es con Ferné. Efectivamente, e ideal 70-30. Bueno, Pancho, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con la gente que hace este libro, que se está presentando justamente, le agradecemos a Pancho, vamos a aprovechar la entrevista que le están haciendo aquí al humorista, que están haciendo humor gráfico. Estamos en vivo para Pato a la Mañana, ¿cómo estás? Hola. Le agradecemos a la colega que nos deja. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Adrián Palmas, soy humorista gráfico y soy integrante de la Mesa de los Salames, que componemos Sergio Mas, Hugo Catalan, Pablo Díaz y Lucho Luna. Bueno, me imagino que están presentando este libro entre todos los humoristas. Estamos presentando el libro este, que es el festejo del santo patrono de Córdoba, San Jerónimo, y nosotros lo hacemos como si fuera San Patricio, pero a lo cordobés, por eso se llama San Jerónimo Day. Bueno, aquí está la convocatoria hecha, es más, hay inclusive algunos souvenirs acá también para llevarse, hay dibujos. Miren ese asterix que vemos ahí, un asterix hablando en cordobés. Preguntale ahí al amigo humorista, caricaturista, si eso tiene alguna reminiscencia de la revista Hortensia, que alguna vez con tanto éxito se vendió en Córdoba y en el país. Bueno, la pregunta es lógica de Patito Fernández, que está en el estudio, si todo esto tiene la reminiscencia de lo que fue alguna vez la revista Hortensia. Bueno, todos nosotros somos hijos de Hortensia, o sea que nos criamos con Hortensia, y sí, tiene cosas de Hortensia, inclusive ustedes ven, esto es un dibujo muy característico de Hortensia también, de la gente, de los colectivos, de la muchedumbre. Por supuesto, nosotros somos admiradores de Hortensia. Inclusive está Tomás Gulle, que bueno, ahora no está en este momento, que es uno de los integrantes de Hortensia, y a la tarde viene Gericles también. O sea que va a estar con la crema, digamos, de lo que es el humor gráfico, ¿no? Exactamente, sí, nosotros hace años que trabajamos en esto, en las redes sociales sobre todo, y bueno, queremos que el humor gráfico de Córdoba no se pierda. Bueno, estamos también ayudando a eso también un poco. Exactamente, exactamente. Nosotros en las redes sociales nos pueden ver a través de la mesa de los álames, tenemos una cuenta en Facebook donde nos sigue mucha gente, bueno, a mí me conocen mucho por mi trabajo en talleres, así que bueno, acá estamos. Bueno, contentos los hinchas de talleres. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Patito, estamos con Adrián Palmas, que es para el que lo sigue, un clásico dibujante en redes sociales de todo lo que pasa con talleres, y por ahí también lo seguimos nosotros y difundimos su obra también. Ya está todo armado y está todo previsto acá para lo que es el San Jerónimo Day. Matías, te quiero preguntar, querido amigo, sigo siendo un día de azueto en la ciudad de Córdoba, justamente por el San Jerónimo. ¿Qué movimiento ves vos a esta hora, que por lo que yo estoy divisando, hay muy poca gente en la zona? No sé si será temprano o si la gente va a salir después de 12, o a lo mejor la gente hoy no va al centro porque no hay laburo. Y mirá, nosotros veníamos recién por las calles principales, por Avenida General Paz, después hicimos un poco la Avenida Colón, y vimos muy poco movimiento. Un clásico, un clásico, por ejemplo, de esquina de Radio Nacional, Santa Rosa y General Paz, y no había esos clásicos, esos clásicos embotellamientos que se hacen en los semáforos, y está bastante tranquilo en el tráfico. Entonces, se está notando el feriado. Si a eso va la pregunta, hay poco tráfico. Lo que sí, acá en el mercado el movimiento es casi normal, ¿no? Bien. Hay bastantes autos, tuvimos dificultades para estacionar. Se ve que esto de enfocar la actividad en lo que es el Mercado Norte está dando resultados porque la verdad que hay bastante gente aquí alrededor. Bueno, perfecto, Mati. Te hemos visto y escuchado de manera brillante. A seguir disfrutando de este día maravilloso. Saludo a Martín Ávila. Y estamos con el contacto abierto, si fuera necesario, en el curso del programa. Abrazo, amigo. Estamos a disposición. Un abrazo grande, Pato. Un abrazo grande, Moni. Y feliz San Jerónimo para todos, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba nuestro movilero, Mati Candoli, directamente. Está muy lindo. Mire, yo voy a ser sincero de toda sinceridad. He viajado por todo el mundo, gracias a Dios. Y en cualquier lugar del mundo, de ciudades importantes, es verdad que el mercado es un sitio segre. Estuve en Moscú, en el último Mundial. Y dije, che, vení, vamos a la zona del mercado. Me llevan a un mercado espectacular.